Ya estamos de vuelta con más de Chic LD, para mí es un placer presentarles a la doctora María Figueredo de Healthy Smile para hablar un poquito sobre el tratamiento de ortodoncia a temprana edad. Bienvenida doctora. Muchas gracias. Como todos los lunes la tenemos acá para hablar un poquito de la sonrisa, de lo que tanto nos gusta, todo lo que tenga que ver con la ingenia dental. Quiero que hablemos un poquito del tratamiento de ortodoncia a temprana edad. ¿A partir de qué edad es necesario ponerle aparatos a los niños? Bueno mira, fíjate que el término de ortodoncia a temprano no va a aplicar a todo el mundo. La ortodoncia a temprana es un tratamiento sencillo que usualmente dura entre 6 a 12 meses. Porque la idea es trabajar al niño cuando todavía está en pleno crecimiento, hay algunos dientes de leche todavía que le llaman o dientes temporales y otros permanentes ya están saliendo. La idea básicamente es preparar la boca para cuando vengan todos los dientes permanentes. Ok. No todos los niños van a ser candidatos y la edad va a depender de cómo está la boca, pero usualmente es entre los 6 y 10 años es el rango de ortodoncia temprana. Pero dicen supuestamente que no deberían ponerse tratamientos a los niños. Bueno, te estoy hablando, te estoy diciendo lo que he oído por ahí, que no debería ponerse ortodoncia a niños tan temprana edad porque la pueden perder. Y ahora que tú me estás diciendo que es de 6 a 12 meses, después de esos 6 a 12 meses se puede mover. A lo que me refiero con ortodoncia temprana es preparar la boca. Es decir, no van a ser primero los braces, que le llaman bracket o braces, no se colocan en dientes de leche. Ok, se colocan en dientes permanentes, pero por ejemplo, vamos a la ortodoncia temprana, trabajamos expansores. Ok. Son otro tipo de aparatología. A veces podemos poner brackets, por ejemplo, en los 4 dientes de al frente, que son los que primero salen. Y los alineamos, como también para ella, también entusiasmándose. Y a veces el paciente y la mamá, pero a veces también nos hace falta para cerrar espacios y preparar la cavidad oral para los que vienen. Ok. Pero la mayoría de las veces se trata de aparatología, por ejemplo, rompehábitos. Ok. Es decir, el paciente tiene hábito del dedo, hábito de la lengua, hábito del tetero, del chupón. Entonces podemos ir rompiendo hábitos, podemos expandir un arco que está muy chiquitito, los dientes no van a caber. Ese tipo de cosas son las que se hacen cortos en el tránsito. Ah, no son unos brackets como tal. No, y no se pierde el resultado, en absoluto no se pierde, porque de hecho lo que vamos a trabajar lo trabajamos 6 meses. Los otros 6 meses son retención. Es suficiente retención, de hecho muchos dentistas trabajan 4 o 5 meses de retención. En la clínica trabajamos 6, quitamos todo, lo dejamos crecer al niño y entonces pudiera haber una segunda fase, que es lo que se llama el tratamiento convencional o fase 2, que es ya lo que todos estamos acostumbrados. Toda la boca con braces, todos los dientes, donde ya toda la fase, digamos, de retención es súper importante. Esa la va a venir después, a los 12 años, 13 años, cuando ya están todos los dientes. Además que la higiene de los niños con aparatos debe ser bastante fuerte, porque de por sí es difícil que los niños se cepillen, mandarlos a cepillar, cada vez que coman. Bueno, ¿cómo es la higiene de un niño de 6 años con aparatos? No es fácil, de hecho estos aparatos los hay removibles y fijos. La mayoría de las veces yo recomiendo y están de acuerdo a los papás en que se usen aparatos fijos, porque por supuesto los removibles no son... Se pierden a cada rato. Exacto, se limpian mejor pero se pierden a cada rato. Hoy en día hay una cantidad de materiales y de diseños nuevos de aparatos que los utilizamos en la clínica, que son excelentes y el atrapamiento de alimento es mínimo. Además existe esta cosita que se llama waterpico irrigador oral, que echa aire, agua con presión y entonces puede ir limpiando todas aquellas zonas que son como más intricaditas y es difícil de remover el alimento. Ah, buenísimo, porque es verdad que es difícil con los niños, cuando son pequeños que se cepillen, que cada vez que coman se pasan hilo dental. Es difícil sin aparatos, imagínate cómo no aparatos. Bueno, precisamente la importancia de la fase 1 radica en eso. En que una segunda fase, si fuera necesaria, va a ser mucho más corta. No vamos a tener braces 5 años, que complican tanto la higiene y después de la higiene, toda la descalcificación que puede venir con ella, caries, manchas, etc. O sea, tratamientos de 5 años los podemos acortar a 2 cuando son necesarios. Me refiero al que se hace a los 12 o 13 años. Qué bueno. Hicimos un tratamiento que es básicamente un aparato donde todos los dientes están, digamos, libres, o sea, los puedes cepillar perfectamente, trabajamos más que todo a nivel de huesitos y entonces son 6 meses, luego 6 meses de retención y luego viene un tratamiento de braces de 2 años. Ah, súper chévere. Y cuáles son los síntomas que vemos en los pequeños para que, digamos, wow, tiene algún problema mental. Ok, mira, hay una serie de, digamos, de signos o de banderitas rojas que nos avisan. Lo que se llama la mordida cruzada posterior, a veces para los papás es difícil verlo, pero todos los dientecitos de arriba deben de morder por fuera de los de abajo, toda la arcada. Así como la tura, perfecta. Ok. Cuando hay algo que esté cruzado en algún tramo de la arcada, sea en la parte de atrás o en la parte del frente, que se llama mordida cruzada, eso es una cosa que debemos de tratar. Cuando los dientecitos del frente están muy, este, lo que se dice en inglés, flare, o sea, que están así como botaditos, este, también debe de haber, ahí probablemente hay algún hábito de dedo, de chupón o inclusive lo que se llama tragado inmaduro, que es que tragan con la lengua al frente como los bebés, eso se hace inconsciente. Ok. Pero con unos aparatos podemos entrenar la lengua. Ok. Este, otra cosita que podemos ver es los colmillos cuando empiezan a salir lo que le llaman andanas, que empiezan a salir como hacia el labio. Ah, sí, ajá. Ok, eso lo podemos resolver porque si no más adelante es mucho más complicado. Ok. Otra cosita es cuando los niños muerden y los dientes del frente no chocan, no contactan, no cierran. Eso se llama mordida abierta. Ok. Ok, anterior, ese tipo de cositas las podemos resolver. Hay otra cosa importante que también resuelve la ortodoncia temprana, a veces podemos resolver problemas del habla. Cuando la arcada superior es muy chiquita, la lengua no tiene cabida suficiente para pronunciar. Ajá. Y al expandir la parte de arriba con un aparato muy sencillo, no doloroso, no es prácticamente tampoco costoso, le damos más espacio a la lengua y el niño mejora en el habla. Doctora, ¿estos problemas dentales son hereditarios o no tienen nada que ver? Sí, hay un factor hereditario. Hereditario, definitivamente. Hay un factor de hábito, hay un factor respiratorio importantísimo, de eso podemos hablar porque eso es un mundo completamente... A mí me encanta, me fascina. Para la próxima... Lo dejamos ahí en incógnita para que... Sí, así mismo. Lo importante es que estén pendientes de sus niños, que lo lleven al odontólogo a tempranada para que lo chequen, para que sepan si hay que ponerle un tratamiento de ortodoncia, si no hay que ponerlo, si no hay que hacer una limpieza dental. Digamos las redes sociales, doctora, para que la sigan, para que lleven a los niños a su consultorio, para que lleven a chequearlos los niños y también los notan niños. Así mismo, en la oficina de Healthy Smile, lo mismo la de Hayalía que la del Doral, que estamos prontamente para abrirla, vemos adultos y niños, hacemos ortodoncia, implantes, hacemos todos los procedimientos de odontología, estamos en Hayalía, en 5924, 16 Avenida, y en el Doral estamos aproximadamente dos semanas, en 9016, Norwest, 25 Calles. Qué bueno, bueno, ya saben, tiene que ir a hacerse su chequeo dental ahí, porque además que no sienten dolor, no es costoso, y con la mejor, con la doctora María Figueredo. Hacemos una pausa, pero en la próxima parte vamos a estar hablando de los Golden Globes, con Valentina Tamayo y Harry Levy, aquí en Chica al Día. Ya volvemos. Chica al Día.